Saliendo de Ciudad Victoria, a poco menos de dos kilómetros por la carretera Interregidal, el ambiente va tomando un aroma especial, característico de esta época. Se trata de las flores más preciadas de la temporada, siendo mesidas por el viento en los campos de Elegido de la Libertad. Es aquí donde Álvaro Manzano se prepara junto a su familia para la venta de las flores de Cempasúchil y Mano de León, que desde hace cuatro meses han cuidado con total dedicación para que estén listas a finales de octubre y principios de noviembre. Yo tengo sembrado desde chico, desde los 13 años, tengo sembrado esta flor. Mi papá me enseñó a sembrar. Empecé primero, desde chico empecé allá donde vivimos, en su casa, ahí empecé a sembrar las flores. Y ya de ahí nos vinimos hacia aquí, hasta abajo. Más que nada lo hago porque me gusta plantarlo con amor, voy a plantar las plantas, porque me gusta hacerlo, desde chico me gusta hacerlo. Es a principios del mes de julio cuando empieza el proceso de siembra de Cempasúchil. Las semillas son germinadas en almácigos, donde permanecerán entre 25 y 30 días con riego diario, esperando tener la talla adecuada para pasar al que será su lugar definitivo antes de ser cortadas. Cada plántula es llevada al surco con amor, cuidado y esperanza. Saben que sus flores serán adquiridas para adornar los altares, los festivales y las últimas moradas de aquellos que se fueron antes. Es por eso que únicamente ellos ocupan del trasplante, para asegurarse de que cada planta lleva los cuidados y la atención necesaria para su desarrollo. Cubren una hectárea de tierra sembrando de una por una. Habrá más o menos unas 500 plantas cada surco. Y la mano de oliva se lleva unas 380, 480, cada surco. Y vendiéndose la planta al surco, ya es cada 15 días el riego aquí a donde está ahorita. Y pudiéramos fumigar. Ya cuando está aquí la planta en el surco, se le dan como unas 4 a 5 fumigaciones para la plaga. Es todo y mantenerla limpia. Ahorita ya hay hierba, porque la hierba ahorita ya no se la corta. Entonces, como llega el aire y se la vea y ya no cae la tierra en la flor. Nos comparten que desde hace 3 años la sequía está afectando a los productores. Incluso este año, algunos de ellos han tenido que recurrir a la contratación de pipas para carrear agua y disminuir un poco el rezago de las plantas. Sin embargo, no ha sido suficiente y más de uno no ha obtenido los resultados esperados con la cosecha. Son 6 familias en el ejido La Libertad y 3 familias más en el ejido La Misión que se dedican al cultivo y comercialización de flores de cempasúchil, mano de león y en algunos casos también de los llamados pomitos. Su esfuerzo se ve recompensado con la llegada de clientes de todo el estado e incluso de otros puntos del territorio nacional. Usted puede encontrarlos en la entrada al ejido La Libertad con sus puestos de flor cortada desde antes de las 8 de la mañana y hasta el oscurecer. O si lo desea, puede visitarlos en el campo para deleitarse del colorido espectáculo que brindan las flores al pie de la imponente Sierra Madre. Para en un 2x3, Carla Urbina. Gracias. Gracias.